presento Buenas tardes a todos, es un gusto que estén de nuevo con nosotros hoy tenemos el gusto de recibir a Roxana que es ingeniera en recursos naturales renovables es doctora en ingeniería, convención de energía civil ambiental investigadora, asistente del CONICET y docente de la UTN de la Facultad Regional de Mendoza trabaja también en la maestría de energías renovables de la UTN y tiene mucha experiencia en la elaboración de inventarios del ciclo de vida y evaluación de impactos ambientales de productos de base agrícola bioenergéticos e industriales creo que es un tema de mucha relevancia y creo que va a ser muy lindo escucharla a ella que nos cuente así que sin más le doy la palabra y adelante Roxana Bueno, muchísimas gracias por la presentación muy buenas tardes a todos paso a compartir la pantalla espero que la estén viendo perfecto, bueno la idea de la charla de hoy es contarles un poco los casos de estudio que hemos llevado adelante en el grupo CLIOPE donde yo trabajo de la UTN Regional Mendoza referidos a los potenciales impactos ambientales de los biocombustibles muy enfocado en lo que es la producción de biocombustibles nacionales así que bueno, espero que sea de su interés y bueno, aquí bueno, ¿de dónde surgió esta línea de investigación aquí en el grupo? esto fue hace más de 10 años ya por un lado, como todos sabemos la importante contribución de la bioenergía y de los biocombustibles en particular a la transición energética que estamos transitando actualmente esto teniendo en cuenta sobre todo el aporte a esas soluciones desde la oferta que plantea la transición energética en diversificar la matriz energética a partir del uso de fuentes renovables o la captura y el almacenamiento de carbono con el ahorro de emisiones HEI asociadas o el uso de residuos en este caso de origen biológico con el único fin o con el fin principal de obtener energía nadie puede discutir estos aspectos o esta contribución de la bioenergía sin embargo, como ustedes habrán escuchado y seguirán escuchando hace un tiempo ya que han sido muy cuestionados los biocombustibles en un inicio, si recuerdan por la supuesta o por la real competencia con los alimentos de forma directa si voy a producir un producto que se destina a alimentos ¿por qué utilizarlo para producir energía y no alimentar a la población? sobre todo con una importante fracción de población en líneas de pobreza no solamente en el país sino también a nivel mundial luego esa discusión o ese debate se dejó un poquito de lado y se hizo más énfasis en por qué el uso de recursos tan críticos como ser el suelo o el agua sobre todo en zonas aquí como la nuestra de Mendoza como la mía de Mendoza ¿por qué el uso entonces de esos recursos tan importantes o tan críticos para producir energía y no para producir alimentos o para producir otro tipo de productos como productos madereros, forestales o cualquier otro o darle cualquier otro uso a ese suelo? también por supuesto la pérdida de biodiversidad que está asociada sobre todo a los cultivos energéticos ya que se tratan en su gran mayoría de monocultivos o también y no de menos importancia la necesidad de energía esa demanda de energía que está implícita en la producción de este biocombustible ¿cuánta energía necesito para producir una unidad de energía de biocombustible? bueno y ante todas estas dudas y intentar darle respuesta desde una base sólida con una herramienta cuantitativa es que surge esta línea de investigación en el grupo y que va en paralelo también con la demanda a nivel nacional y a nivel mundial de estudios de sustentabilidad ambiental de los biocombustibles y sobre todo que esos estudios se basen o estén enmarcados en herramientas o en estándares que sean aceptados no solamente en el país sino también en el resto de los países ¿no? a modo de que mi producto que elabore en Argentina pueda ser vendido al exterior por ejemplo el biodiesel de aceite de soja y no se encuentre con una barrera ¿no? por no haber contado previamente o por no conocer yo el impacto que está ocasionando mi producto al ambiente y por otro lado quizás con menos fuerza pero también de importancia la demanda de los usuarios o de los consumidores o de la comunidad en general de contar con este tipo de información ambiental con respecto a los biocombustibles bueno y allí es donde entra con fuerza esta herramienta que es la que yo uso en gran medida en mis trabajos de investigación que es una herramienta que ha sido desarrollada con el pensamiento o bajo el pensamiento de ciclo de vida ¿y por qué se llama pensamiento de ciclo de vida? bueno justamente por eso porque tiene en cuenta todas las etapas del ciclo de vida como sale allí en la imagen del producto que puede ser un biocombustible o cualquier otro tipo de producto o del servicio o de la organización o de lo que yo esté estudiando ¿y qué son todas esas etapas del ciclo de vida? y empezando desde la extracción de la materia prima luego la etapa de procesamiento manufactura todas las etapas de transporte que están asociadas allí el uso o consumo depende si es un bien o un servicio y el fin de vida el fin de vida incluye cualquier tipo de fin de vida que yo le pueda dar por ejemplo si lo deposito en un vertedero o si lo puedo reusar si lo puedo reciclar si lo puedo reciclar entonces ¿cómo ingresa a otro ciclo? o al mismo ciclo bueno entonces todas esas etapas desde que nace hasta que muere el producto es lo que considera este análisis del ciclo de vida o bajo el pensamiento del ciclo de vida y con este mismo pensamiento ha surgido además del análisis del ciclo de vida que es la herramienta en sí algunas de las huellas ambientales que seguramente ustedes han escuchado o han leído la huella de carbono súper famosa súper conocida así que seguro la han escuchado la huella de agua que en un inicio se empezó se llamaba huella hídrica después estaba la hídrica compitiendo con la de agua y hasta que al final decidimos todos qué es huella de agua la huella ecológica la huella ambiental bueno la huella energética hay muchas huellas que han sido concebidas bajo este enfoque les voy a contar rápidamente lo que es el análisis del ciclo de vida y las huellas muy muy rapidito como para que después me puedan seguirme un poco mejor en lo que es cuando les muestre los resultados de los casos de estudio fíjense allí esa es la definición de la CETAC del análisis del ciclo de vida es sobre todo una herramienta cuantitativa a mí me permite obtener números que cada número representa un impacto potencial al ambiente en este caso cuando nosotros hablamos de análisis del ciclo de vida solito así estamos refiriéndonos a potenciales impactos hacia el ambiente hasta cualquier aspecto ambiental si queremos hacer o queremos determinar identificar potenciales impactos a la sociedad entonces utilizaremos el análisis social del ciclo de vida y si queremos identificar algún impacto económico utilizaremos el análisis de costos del ciclo de vida pero esas dos son herramientas distintas a las que yo no me dedico por mi formación justamente pero hay hay gente que se dedica a eso también aquí en el grupo y en otros grupos del país también bueno entonces como les decía esta herramienta que me permite cuantificar potenciales impactos lo hace a través de la identificación de todas las entradas que yo tengo en el sistema que estoy estudiando y de todas las salidas que se generan de ese sistema las entradas que son entradas de materiales de insumos de energía y las salidas que serán salidas de productos de subproductos o coproductos de emisiones de residuos sólidos entonces voy a cuantificar todo lo que entra y cuantificar todo lo que sale y eso lo voy a transformar en un valor de impacto representando distintos aspectos del ambiente entonces tendré por ejemplo el potencial de cambio climático o por ejemplo el potencial de acidificación o de eutropización o de agotamiento de recursos y así distintas categorías de impacto que se llaman en el marco de esta herramienta ah y no les dije perdón algo muy importante es que el análisis del ciclo de vida está respaldado por normas ISO entonces en este caso la 14.040 la 14.044 y cada una de las huellas o al menos lo que es la huella de carbono y la huella de agua tiene una ISO también que las respalda y eso es no es cierto eso que hablábamos recién ese apoyo institucional a nivel internacional que se necesita para poder comparar mi producto con otro producto que se haya generado o que se haya producido en otra parte del mundo y que esa comparación sea válida bueno esta diapositiva la puse simplemente para dejar algo claro que suele prestarse a confusión si bien las herramientas con enfoque de ciclo de vida tienen en cuenta como les decía recién todas las etapas del ciclo de vida del producto del servicio o de lo que yo esté estudiando yo puedo acortar el estudio acorde al objetivo y acorde a los recursos a los recursos tiempo a los recursos información datos a los recursos humanos también a los recursos económicos cuando estos estudios se hacen en el marco de una consultoría o un servicio o un proyecto que está financiado pero sobre todo acortarlo en función del objetivo del estudio entonces si yo considero todas las etapas del ciclo de vida como les mencionaba recién el estudio se llama de la cuna a la tumba desde donde nace hasta donde muere ese producto ahora si yo considero solamente desde la extracción de las materias primas hasta la puerta de la fábrica puerta de salida de la fábrica donde el producto ya está listo para comercializarse ese alcance o ese enfoque se llama de la cuna a la puerta también puedo hacerlo más chiquitito de la puerta de entrada de la fábrica a la puerta de salida de la fábrica y este es justamente de la puerta a la puerta y luego hay uno un poco más amplio y que tiene mucho que ver con lo que es la economía circular que se llama de la cuna a la cuna y es cuando lo que yo tengo aquí de salida ese flujo de salida del fin de vida puede ser sometido a algún proceso de reciclaje y entonces vuelve a ingresar al ciclo puede ser que ingrese a este mismo ciclo o que ingrese a otro ciclo pero en los dos casos el enfoque se llama de la cuna a la cuna entonces van a ver que varios de los estudios que nosotros hemos realizado justamente por una cuestión de cumplir con el objetivo propuesto hemos llegado o hemos tomado un alcance que es de la cuna a la puerta en otros no en otros hemos podido avanzar un poco más pero la mayoría son de la cuna a la puerta bueno y aquí aparecen las huellas como les decía recién herramientas también cuantitativas que tienen ese enfoque de ciclo de vida y allí he puesto yo solo las más conocidas desarrolladas bajo este enfoque rápidamente se las cuento la huella ecológica es la que el resultado me lo da en hectáreas o en una unidad de superficie que a veces la expresamos como planetas cantidad de planetas cuántos planetas necesito yo para producir todo lo que yo consumo y para absorber todos los residuos y todas las emisiones que yo genero eso sería a grandes rasgos lo que es la huella ecológica esta huella se usa mucho para concientizar más que para obtener algún algún resultado que permita tomar decisiones tanto en la empresa como en cualquier otro sector pero es muy amigable y generalmente es muy bien a ver se utiliza para comunicar porque se entiende muy bien el resultado es fácil de comunicar esa es la ventaja que tiene esta es la huella de agua como les decía se llamaba huella hídrica se llamaba huella hídrica ahora se llama huella de agua y mide dos aspectos ambientales por un lado la escasez de agua la escasez hídrica en relación a la cuenca que yo estoy estudiando y de la cual extraje ese volumen de agua que utilicé y por otro lado mido los cambios en la calidad del agua como la recibí y como la estoy devolviendo a esa cuenca entonces ya hay dos aspectos involucrados y por último la huella de carbono que mide un solo aspecto ambiental y es la contribución al calentamiento global por eso es que primero se relevan todos los gases de efecto invernadero y luego se transforman o se traducen en valores de impacto potencial de calentamiento global bueno ahora sí a mostrarles un poco los casos de estudio este fue el primero y de hecho fue el tema de mi tesis doctoral el biodiesel de aceite de soja en Argentina que estaba siendo bastante cuestionado en ese momento cuando yo inicié con esto así que bueno rápidamente se los cuento y luego paso a contarles otros casos que tomamos después con posterioridad bueno allí simplemente está como les decía el alcance que tomamos en este estudio de la cuna a la puerta desde la producción del grano de soja hasta que se obtiene aquí el biodiesel de aceite de soja el metiléster de soja que está acá y allí cortamos el estudio no tuvimos en cuenta la etapa de uso después este fue este fue los primeros resultados que nosotros le llamamos perfil ambiental ¿por qué perfil ambiental? porque estamos viendo allí resultados para distintos aspectos ambientales cada aspecto ambiental está representado con una categoría de impacto con una de estas columnas que ustedes ven acá en el gráfico entonces por ejemplo la primera es el potencial de calentamiento global la segunda es el agotamiento de ozono y así cada una de estas categorías entonces ¿qué es lo primero que podemos ver acá? y podemos identificar los procesos críticos a nivel macro dentro de ese proceso de producción ¿cuáles son los procesos críticos? entonces bueno rápidamente pudimos identificar que el proceso crítico en todas o casi todas las categorías de impacto es lo que tiene que ver con el cultivo del grano su acondicionamiento y la posterior extracción del aceite sin la etapa última de transesterificación refino etcétera del biocombustible y en segundo lugar esas son las perdón las barritas amarillas que ven allí en segundo lugar lo que se ve con bastante déficit también son las barritas azules que representan la producción del metanol que se utiliza ya así en la etapa de transesterificación entonces hicimos un zoom a las barritas amarillas y lo que encontramos fue esto que en realidad el problema o el aspecto crítico no es el secado del grano ni es la extracción del aceite sino que es la producción del grano que eso está representado allí con las barritas verdes entonces fuimos a hacer un zoom ahora a esas barritas verdes y lo que encontramos fue eso para cada categoría de impacto hubo uno o dos o tres aspectos críticos que puede ser el consumo de energía o puede ser el uso de algún recurso o el uso de algún insumo por ejemplo si vemos la primera barrita que se refiere al potencial de calentamiento global vemos que el insumo o el proceso crítico perdón que está representado allí con ese gris medio marrón se refiere a las emisiones directas que se generan en el campo producto de la aplicación de fertilizantes entonces ese es el aspecto crítico para potencial de calentamiento global luego sigue el uso de combustible de la cosecha como ven es esta barrita que está aquí y luego esta barrita más oscura gris más oscura está representando la producción y el uso del glifosato así como identificamos esos tres aspectos críticos para potencial de calentamiento global lo podemos hacer para cada una de esas categorías que están allí en algunos casos se repite y en otros casos no este fue un estudio adicional una vez que habíamos identificado que el problema estaba en el campo fuimos a evaluar distintas tecnologías de producción del grano esto es labranza convencional esto es siembra directa con riego un caso especial que encontramos en Córdoba donde hay una zona donde la soja se riega no por necesidad en cuanto a escasez de lluvias sino por el único objetivo de aumentar el rendimiento de cosecha y esto es siembra directa soja de primera y soja de segunda este patrón que lo vemos en el calentamiento global y que lo vemos también en la eutrofización se repite en la mayoría del resto de las categorías de impacto que analizamos donde se ve que las tecnologías de producción más benignas son las que están relacionadas con la siembra directa en comparación con la labranza convencional excepto este escenario que tiene riego ¿por qué este escenario dio tan alto aquí? porque para aplicar ese riego se necesita energía y bombas para hacer funcionar esas bombas de riego y los equipos de riego estos eran riegos mediante pivote central entonces toda esa energía extra que yo necesito para aumentar ese rendimiento en ese tipo de sistemas me está provocando un impacto mucho más alto que los otros sistemas que no se están regando actualmente en la región pampeana aquí la diferencia entre soja de primera y soja de segunda donde soja de segunda está representando el escenario más benigno en este caso se debe a que en soja de segunda se utilizan mucha menos cantidad de fertilizantes incluso algunos productores no usan fertilizantes para soja de segunda entonces se ve reflejado ese menor uso de ese insumo en los resultados del calentamiento global aquí abajo quisimos hacer un análisis de sensibilidad para ver cómo variaban los resultados considerando la situación real en ese momento que es esta barrita la más alta donde parte de los insumos agrícolas lo que tiene que ver con pesticidas y fertilizantes parte son de origen nacional y parte son extranjeros importados de otros países y bueno qué pasaba si todos esos insumos fuesen de origen nacional y vimos fíjense cómo se reduce un poco más de la mitad el impacto asociado a ese proceso a esa etapa que es el transporte de los insumos que se utilizan en el campo este simplemente fue una comparación con el biodiesel de soja argentino con biocombustibles de otras regiones y de otros países donde se puede ver que está por debajo del impacto sobre el cambio climático que ocasiona el biodiesel de colza de Europa esto RER es la Unión Europea también el biodiesel de colza específicamente de Suiza y el biodiesel de soja de Brasil y está muy apenita muy por encima sobre el biodiesel de soja de Estados Unidos en Estados Unidos se utiliza también mucho la siembra directa yo no conozco en particular el proceso de producción de la soja de Estados Unidos pero estimo que por eso es tan parecido el impacto con el biodiesel de soja de Argentina de todas maneras lo estoy estimando tendría que analizarlo mucho mejor en profundidad bien una de las preguntas que teníamos bueno ya sabemos cuáles son las emisiones ya sabemos cuáles son los puntos críticos ahora queremos saber cómo es el balance de emisiones de gases de efecto invernadero respecto con el fósil que pretende sustituir bueno allí yo les puse una tablita donde hay valores que han sido publicados por la Unión Europea y está también allí el valor del biodiesel de aceite de soja que nosotros obtuvimos fíjense que para todos los casos para distintos biocombustibles el valor de emisiones está muy muy por debajo que el valor de emisiones para los combustibles fósiles y fíjense el de Argentina qué bajito que nos quedó perdón ahí está bueno esta era otra de las preguntas si los biocombustibles generan o no una ganancia neta de energía para eso hay muchos indicadores de ciclo de vida que se pueden utilizar para responder esa pregunta nosotros utilizamos habitualmente este que en realidad en inglés se llama HEROI o aquí en español tasa de retorno de energía y es la relación simplemente como está ahí la energía que me entrega el combustible y la energía que necesito para producir ese combustible bueno fíjense los resultados los vemos acá en el gráfico nosotros probamos con distintos métodos de asignación que son distintas metodologías de distribuir las cargas ambientales entre todos los productos que yo obtengo en el sistema porque no solamente voy a obtener el biocombustible también tengo harina también tengo glicerina también tengo lecitina y todo eso lo puedo vender o le puedo dar un uso entonces lo considero un coproducto o un subproducto depende de dónde se está generando en qué etapa se está generando entonces si yo tengo o no tengo en cuenta esos otros productos y la manera en que yo los tengo en cuenta puedo ir jugando con eso y fíjense que obtengo distintos resultados de esta tasa de retorno de energía resultados más altos resultados más bajos pero lo importante aquí es que todos ellos fueron muy superiores al 1 que es el que me marca si es o no una ganancia de energía una ganancia neta lo que esté por arriba de 1 va a ser una ganancia neta de energía y mientras más lejos del 1 hacia arriba mejor y lo que esté por debajo del 1 evidentemente es una pérdida de energía bueno nosotros nos dio como les dije probando distintas metodologías de asignación de cargas que el biodiesel de aceite de soja de la región pampera en argentina genera realmente una ganancia neta de energía y bastante notable la otra pregunta que nos hacíamos es si ejercen presión sobre el uso de la tierra bueno la respuesta es un poco obvia ¿no? porque sí si ejerce cualquier actividad que realice el hombre va a ejercer más o menos pero va a ejercer siempre una presión sobre el uso de la tierra lo que pasa es que nosotros queríamos saber cuánto es esa presión entonces hicimos este cálculo considerando aquí que la soja que se utiliza para el biocombustible proviene de la región pampeana y aquí hicimos dos escenarios hipotéticos ¿no es cierto? suponiendo que esa soja provenga de de tierras que anteriormente estaban ocupadas por la selva de las yungas o tierras que anteriormente estaban ocupadas por el parque chaqueño bueno y se ve ¿no? es como lógico pero como les dije tenemos un número que antes sabíamos que es sí la respuesta pero no teníamos el número de cuánto aumenta esa presión sobre el uso de la tierra cuando estoy usando soja que proviene de deforestar la selva o deforestar el parque chaqueño en este uso del suelo nosotros lo que tuvimos en cuenta fue tanto la ocupación la ocupación del cultivo cuántas hectáreas está ocupando el cultivo como la transformación que es eso que yo les decía de desmontar la selva o desmontar el parque y entonces allí queda reflejado ¿no es cierto? no es lo mismo la cantidad de carbono que puede absorber una selva durante la fotosíntesis incluso que incluso que puede quedar almacenado en el suelo o en en las partes subterráneas de las plantas ¿no? en las raíces a lo que puede absorber un monocultivo como sería la soja bueno todo eso es lo que queda reflejado allí en esos números ahí perdón bueno este fue donde dijimos bueno ya sabemos que ejercen presión sobre la tierra sobre el uso de la tierra ¿cómo podemos reducir esa presión? una de las opciones es usar tierras marginales ¿no es cierto? como las nuestras la de Mendoza las zonas áridas que consideramos nosotros como tierras marginales a las que necesito realizarle una gran inversión o que necesitan constantemente de insumos externos para lograr una productividad que sea aceptable entonces ¿qué pensamos? adaptar los cultivos energéticos convencionales a las zonas áridas y no usar ¿no es cierto? estos estos suelos de la región pampeana que tienen un gran valor también para la producción de alimentos o la producción de otros bienes y usar estas tierras que están muchas veces están sin un uso productivo ¿no? si bien mantienen el ecosistema del monte que es muy muy importante sobre todo para estas zonas pero no tienen un uso productivo bueno elegimos probar con la colza ¿por qué la colza? primero porque es un cultivo de contrastación entonces no solamente podríamos extendernos a zonas que no están cultivadas actualmente sino también utilizar zonas que están cultivadas pero con cultivos de verano o de primavera verano además fíjense acá el contenido de aceite de la colza que supera ampliamente el contenido de aceite en las hojas o sea que íbamos a poder obtener un buen rendimiento en biocombustible con menos cantidad de biomasa pero bueno fíjense que todo eso se ve reflejado en este análisis de tasa de retorno de energía que está aquí puesto como heroi donde los valores superan ampliamente esa unidad que es la que tomábamos como referencia o sea en este caso nos dio lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando queremos analizar un producto energético es saber el balance de energía si el balance de energía nos da bien bueno seguimos para adelante si el balance de energía ya nos da mal y ahí paró el estudio en este caso nos dio bien y seguimos para adelante con otras categorías de impacto lo mismo perdón ahí lo mismo sucedió con el cártamo ahora fíjense el cártamo no es una especie o un cultivo energético convencional pero si es una especie vegetal que está muy adaptada a las condiciones de aridez que tenemos acá entonces quisimos probar también esa alternativa y bueno fíjense que también nos dio una ganancia neta de energía ahora ya un poquito más bajo fíjense este valor está muy cerquita de la unidad entonces ahí habría que tener bastante cuidado con especies de este tipo para producir energía habría que ajustar varias técnicas o varias prácticas de cultivo de producción etcétera para tratar de elevar un poquito ese héroe bien después otra opción fue el mismo análisis pero con el cactus con la tuna ¿no? ¿qué usaríamos de la tuna? usaríamos los cladodios que son esa parte verde que ustedes le ven al cactus eso es lo que se llama cladodio no el fruto el fruto es uno rojito rosadito espero que lo hayan visto porque el fruto es comestible entonces lo que planteamos fue usar los cladodios no para producir biodiesel en este caso sino para producir biotanol porque son los cladodios son ricos en hidratos de carbono ¿cuál era la ventaja de esta especie? está súper adaptada a las condiciones de aridez que es una especie que la vemos comúnmente cuando salimos a la montaña fíjense la eficiencia de uso del agua es altísima ¿no? hasta 8 veces comparada con por ejemplo la de la soja o la del maíz porque recuerden que las cactáceas son cultivos que tienen metabolismo ácido crasuláceo entonces son más eficientes en cuanto al uso del agua se obtiene más producción de biomasa con menos cantidad de agua y fíjense el rendimiento de biomasa altísimo 105 toneladas por hectárea un rendimiento bastante alto entonces todo eso nos da a pensar que podía ser una opción bastante viable para las zonas aries ahí perdón pero bueno fíjense que no fíjense que al final la tasa de retorno de energía nos dio muy muy por abajo del 1 o sea que nos está señalando una pérdida neta de energía ¿y dónde estaba el problema? y el problema estaba en que hay que transportar esos clavos tan pesados desde el cultivo hasta la planta de fermentación en un principio habíamos tomado de referencia una planta de fermentación de San Luis luego intentando que el balance nos diera mejor dijimos bueno pensemos en que la planta no sea realmente la planta que existe hoy en San Luis sino que sea una planta que puede puede instalarse aquí en Mendoza cerquita del cultivo acortamos la distancia pero así todo no hubo chance el héroe nos siguió dando horrible no solamente por el transporte sino también por la alta demanda de energía en la etapa de fermentación y en el pretratamiento ¿no es cierto? lo que es la hidrólisis y lo que es la fermentación en sí porque es es un proceso que todavía no se ha logrado eficientizar hay varios estudios que ustedes buscan paper seguramente van a encontrar de distintas partes del mundo que proponen el uso de la tuna para producir biotanol pero están en una escala bastante de laboratorio bastante piloto ¿no es cierto? justamente porque no han logrado obtener grandes rendimientos con poca demanda de energía bueno otra opción fue usar biomasa natural o sea nativa no ya en las zonas marginales sino en las zonas altamente productivas como Santa Fe este trabajo no nace en el clíope sino que el clíope participa de él el gestor de todo esto de Emiliano Josami que mañana rinde su tesis doctoral sobre este tema así que mucho no les puedo contar hasta que él no publique sus resultados pero de todas maneras esto sí se los puedo mostrar Emiliano trabaja en la Universidad Nacional de Rosario bueno lo que planteaba lo que plantea en realidad Emiliano es obtener gas de síntesis a partir del espartido que es un pastizal como les dije que crece naturalmente en Santa Fe y que forma parte de los sistemas de ganadería extensiva de Santa Fe bueno fíjense que el héroe dio bastante bien 2,2 por arriba de la unidad y claro como es un cultivo que crece naturalmente la menor porción del impacto en este caso se la está llevando la producción de la biomasa y la mayor parte del impacto se la está llevando o de la demanda de energía en este caso se la está llevando los procesos industriales pero así todo da un valor bastante alentador este es un trabajo que realizó Paula Rodríguez Paula Rodríguez también es ingeniera en recursos naturales renovables que ya estuvo muchos años en el cliope hace muy poquito y bueno fue parte también una particita muy chiquita de lo que fue su tesis doctorate bueno lo que plantea lo que planteó Paula en este trabajo fue producir biodiesel pero a partir de microalgas ella tuvo la posibilidad de viajar a la Universidad Federal de Paraná sí la Universidad Federal de Paraná donde tienen fotoviorreactores y bueno ella trajo toda la información de allí y el estudio lo hizo aquí bueno fíjense el HEROI que da un valor muy bajito muy por abajo de esa unidad de referencia que consideramos el límite y bueno y lo que está mostrando por supuesto una pérdida neta de energía ¿dónde estaban los mayores consumos de energía? bueno en el uso de las bombas que recirculan todo el contenido que hay en los fotoviorreactores y también en la inyección del aire a través de los compresores lo que está abajo son otras categorías de impacto que también analizo Paula analizó muchas otras categorías de impacto también pero fíjense como les decía ya cuando el balance de energía indica una pérdida ¿no? es como que uno dice bueno ¿para qué seguir? primero eficienticemos el uso de energía la demanda de energía o la energía generada y luego sigamos avanzando con el resto de las categorías bueno ya casi creo que me queda uno o dos ejemplos nada más este es otro caso distinto también situado en Mendoza en este caso del aprovechamiento de residuos de los aserraderos acá en Mendoza los aserraderos son por lo general pymes son pequeñas y medianas empresas y gran parte de ellas son familiares entonces su mayor problema o su mayor gasto es la energía que necesitan para cepillarnos y para cerrar la madera energía eléctrica entonces bueno intentábamos ver plantear escenarios hipotéticos de que pudieran aprovechar ese residuo que realmente es un volumen importante para generar energía eléctrica y cubrir parte de esa demanda de energía de electricidad el escenario uno este alto que se ve aquí que es el que ocasiona el mayor impacto en este caso no estamos mostrando la tasa de retorno de energía sino el potencial de calentamiento global el que genera mayor impacto es justamente y el más lógico ¿no es cierto? y el que ocurre en algunos de los aserraderos de aquí y es que ese residuo el que les molesta y no saben qué hacer con ellos lo eliminan mediante la tema el segundo que es dado fíjense que el impacto baja un 47% casi la mitad es el que sucede realmente en otra parte de los aserraderos en otros aserraderos de Mendoza y es que una parte de de sus residuos que están compuestos por aserín se lo entregan a modo de de trueque a los ladrideros los ladrillos aquí en Mendoza también son una producción artesanal muy familiar de pequeñísima ¿no? de pequeñísima escala y que tienen hornos que son bastante ineficientes en cuanto a combustión y utilizan lo que tienen a mano para alimentar los hornos de los ladrillos entonces bueno los aserraderos les facilitan el aserín y las ladrideras les facilitan ladrillos y por otro lado los despuntes y los costaneros se los regalan a los vecinos que utilizan este tipo de biomasa para calefaccionar o para para calefaccionar su hogar o para cocinar y el resto que no nos regalan ni se lo cambian a las ladrilleras lo queman después tenemos estos dos que son hipotéticos fíjense acá en este ya baja el 87% y en el otro el 90% el tercero es el escenario 3 que plantea que el aserrín que se da a las ladrideras se siga entregando a las ladrideras los costaneros y los despuntes que se entregan a los vecinos se les sigue entregando a los vecinos para no cortarles esa fuente de energía que tienen las ladrideras y los vecinos pero que el resto en vez de eliminarse por quema y estar perdiendo esa cantidad de energía ahí al ambiente a la atmósfera que se utilice para generar electricidad y por último el escenario 4 plantea que todos los residuos generados en el aserradero se utilicen para generar electricidad bueno por supuesto que esta opción necesita inevitablemente de un estudio económico porque como dijimos recién los aserraderos de aquí son empresas muy pequeñitas muy familiares y que para adquirir los equipos necesarios para aprovechar esos residuos y transformarlos en energía van a necesitar una ayuda económica externa pero bueno nosotros como les dije al menos lo que yo hago no es ese tipo de trabajo pero sí obviamente se necesita un estudio complementario de ese tipo bueno y por último responder la pregunta si ejercen o no presión sobre el recurso sobre el agua sobre el recurso hídrico bueno esos son los resultados de ahí combinamos biotanol del cactus se acuerdan de la tuna con el biodiesel de soja de Córdoba que está irrigado el biodiesel de colza y el biodiesel de cárta fíjense cómo da de bien o que en este caso la producción o el producto más benigno para el ambiente teniendo en cuenta la escasez de agua es el biodiesel de soja en la región pampeana aún siendo irrigado eso da un valor de impacto muchísimo más bajito que los otros tres cultivos energéticos en zonas áridas donde se los riega muy poquito o casi nada en el caso de la tuna se hace riegos pero son muy pequeños el cártamo se riega un poquito más pero también las láminas de riegos yo no recuerdo exactamente el valor ahora se los puedo pasar si les interesa pero son volúmenes de agua muy pequeñitos sin embargo el impacto es muchísimo más alto que para el biodiesel de soja y esto ¿por qué? porque este tipo de indicadores tienen en cuenta creo que ya se los había mencionado recién la cuenca ¿no es cierto? las condiciones de la cuenca donde estoy extrayendo de la cual estoy extrayendo el agua si yo estoy en la cuenca en una cuenca de la región pampeana donde el agua sobra yo le saco agua y el impacto casi no va no se va a notar en cambio si estoy en una cuenca acá como la del río Mendoza la del río Tunuyán superior inferior el que sea que es una cuenca que tiene muy poquita agua el poquito así de agua que le saque va a apasionar un impacto enorme y eso es lo que se refleja allí en esas barritas tan altas bueno y este es el último y es otro trabajo que hicimos en el 2019 con gente de Tucumán de la Universidad Nacional de Tucumán y quien más estaba aquí ah y también estaba la gente de la Universidad de Rosario bueno comparando distintos esto también es un indicador de uso de agua y comparando los biocombustibles argentinos con los valores para el mismo combustible para el mismo indicador en promedios globales bueno y fíjense aquí está la caña de azúcar argentina da un valor mucho más pequeñito que la caña de azúcar a nivel global y el biodiesel de soja argentino da también un valor mucho más chiquito que el promedio global este corte no lo hicimos perdón hasta la puerta de la planta de transesterificación o de la de la planta de fermentación sino que lo hicimos antes o sea que en el alcance de este estudio fue de la cuna a la puerta de la finca lo que consideramos fue la energía contenida en la biomasa para biocombustibles ¿por qué? porque nos faltaban algunos datos para seguir en las etapas adelante en este momento lo cortamos bueno finalmente ¿qué vimos de todos estos estudios? que los biocombustibles que se producen en grandes volúmenes en Argentina ¿no es cierto? con lo que hemos visto acá la caña de azúcar sobre todo el biodiesel de aceite de soja tienen un buen desempeño ambiental comparado con los mismos biocombustibles producidos en otras regiones del mundo o con otra fuente de biomasa biocombustibles obtenidos a partir de otros cultivos energéticos o de otras fuentes aquí en el país ¿y eso a qué está asociado? está asociado a un menor requerimiento de recursos de insumos de suelo de agua y también eso por un lado y por otro lado a las óptimas condiciones de edad post climática ¿no es cierto? del suelo del clima de las regiones donde se producen estos combustibles actos menos ¿y qué se desprende de allí? que la producción de biocombustibles en zonas marginales en estas zonas donde los recursos son limitados sobre todo el agua y la fertilidad del suelo allí los resultados no nos dieron tan bonitos o tan bien tan optimistas por lo tanto no sugerimos nosotros en este momento producir biocombustibles a partir de cultivos en las zonas áridas o en zonas marginales que no se estén utilizando actualmente para producir bueno y eso es todo muchas gracias por su atención y estoy dispuesta a responder a cualquier duda que tengan bueno muchísimas gracias Roxana bueno les pido que por favor abramos los micrófonos así le damos primero un aplauso agradecimiento a Roxana muchas gracias Roxana por la linda charla bueno abrimos para preguntas no sé si hay alguna pregunta del público levante la mano directamente o abra el micrófono y la pueden hacer este mientras van preparando alguna pregunta yo tenía una pequeña pregunta que no sé me llamó la atención ¿no? que vos señalabas de que el impacto ambiental de la caña de azúcar en particular en Argentina era más baja que en otros lugares ¿no? yo entendía de que en lugares como en Brasil tenían dos cosechas al año que siempre los tucumanos se quejaban de que eso a ellos les hacía que tengan un precio tan bajo pero en cuanto al impacto ambiental no sería lo mismo es decir no 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 sería mejor digamos más bajo el impacto ambiental de una caña de azúcar que se produce dos veces al año que una que se produce una sola vez cierto es cierto dos cosas el valor que yo mostré del resto del mundo del etanol de caña es un promedio de distintas regiones ¿no es cierto? o distintos países que no incluye Argentina entonces puede ser que en este promedio esté considerado Brasil y también estén considerados otros países pero si es muy cierto lo que vos decís porque en el caso de lo que es el impacto sobre el suelo sobre todo cuando vos tienes dos cosechas al año o incluso viste que hay sistemas que hacen rotación de cultivo tienen soja y luego tienen otra cereal u otra olecinosa en el mismo año estás disminuyendo a la mitad el impacto porque el impacto lo calculás para un año entero un año no calendario porque puede empezar en abril pero terminará en marzo del otro año pero al hacerlo por año si vos tenés otra ocupación en esos meses que están ociosos ahí que la tierra está ociosa porque no tenés nada y vos la ocupás con otros cultivos y encima ese cultivo también es energético porque es el mismo o no pero es energético y si el impacto inevitablemente de acuerdo como están formulados los indicadores tiene que reducirse al menos a la mitad claro entiendo por eso es que Brasil digamos va por la nafta flex y los autoflex así es bueno ellos hace mucho que ya están bastante avanzados en esto si van una carrera mucho más adelante que nosotros pero bueno ahora a nosotros eso nos cierra o no nos cierra económicamente entendía que no cerraba en Argentina los autoflex es decir producir concretamente naftas con o ponerle etanol a la nafta en algún momento se ponía hasta 14% en Argentina y en algún momento se suprimió porque lo que señalaban de que eso se tenía que subsidiar y el subsidio era grande pero desde el punto de vista ambiental daría la impresión que es conveniente pero desde el punto de vista económico parecería que no si yo bueno mucho de lo económico no lo puedo dar hablar mucho con fundamento porque no es mi formación pero pero es así yo sobre todo lo que estoy más al tanto es si el obvio es más caro que los fósiles o sea que ahí el precio tiene que subir al subir el corte subirá el precio también de la mezcla así pero pero además de eso que como decía el parque automotriz se tiene que adaptar primero a recibir un combustible con un mayor corte bio que el fósil ¿no es cierto? no podemos ahora en este momento subirle el corte a más de 20 porque el motor no está adaptado para eso tendremos entonces que que utilizar o que incorporar estos motores flex o cualquier otro motor pero que si soporte ese corte después de las cuestiones económicas mucho no puedo aportarte porque no es mi formación pero bueno si algunos seguramente de los que están aquí tienen una formación o una idea más formada es muy bienvenida claro gracias no sé para no monopolizar algunas preguntas del público si tienen alguna otra a mí se me ocurre mientras preparan alguien otra pregunta te hago nada más una pequeña entonces en el caso de la por ejemplo en el caso del el diésel el biodiésel digamos que en un momento dado nosotros tuvimos que importar diésel hace un par de años digamos y todavía importamos diésel digamos el usar nuestro diésel desde el punto de vista ambiental daría la impresión que es ventajoso de nuevo por lo que vos dijiste ahora de nuevo la limitación es lo económico digamos esa es la por qué en un momento dado teníamos problemas con con el diésel y teníamos diésel porque se ha limitado bastante entiendo acá actualmente no sé si está en 5 o el 10% ahora la cantidad de biodiésel que se puede poner en la mezcla nacional ¿podés contar? 7 y medio 7 y medio pero es para el transporte ¿no es cierto? para ir para para otros equipos ese corte no es obligatorio es el corte obligatorio para el transporte ahora esa limitación del 7 es también de nuevo puramente económica no tiene ninguna fundamentación ambiental no desde lo ambiental se podría agregar y muchísimo más y si tendés al B100 ¿no? que sería 100% de biodio sería lo mejor porque el ahorro que veíamos ahí de emisiones y no solamente mirando yo le mostré sobre todo lo que era potencial de calentamiento global porque fue el motor que llevó al desarrollo de los biocombustibles pero en realidad en muchas otras categorías de impacto mientras más bio tenga para el ambiente es mejor entonces sí yo creo que las barreras allí están ni siquiera desde lo tecnológico sino desde lo económico o político claro claro o sea de que digamos ese 7,5% no tiene una fundamentación muy este es más que nada el dedo de alguien que dijo 7% 7,5% y eso es sí al menos mi opinión personal es coincido con eso de hecho incluso acordate que la ley anterior que hace un año atrás estaba vigente el corte era de 10 y de repente baja a 5 y luego con una resolución lo suben a 7,5% entonces es como que van jugando con cuestiones que a mi entender no tienen que ver con limitaciones ambientales ni con limitaciones técnicas o tecnológicas claro perfecto bueno no sé si hay algunas preguntas si no les pido como Rosana tiene que hacer una clase así que le pido de nuevo que le demos un aplauso y le agradezcamos la presentación que ha sido muy linda bueno Rosana muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por invitarme para mi es un placer bueno muchas gracias te vamos a invitar de nuevo entonces agradecida bueno muchísimas gracias y si queda grabada después paso por la página de internet donde están grabadas las presentaciones así que la pueden volver a escuchar bueno muchas gracias a todos y buenas tardes buenas tardes muchas gracias gracias gracias